Ahora nos acompaña el presidente de la Cámara de Urbanizadoras de Nicaragua, Ricardo Meléndez, para conversar sobre la 21ª Feria Nacional de la Vivienda, que tendrá lugar del próximo 17 al 19 de junio en el Hotel Crown Plaza. Gracias Ricardo por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cortanos por qué es peculiar esta feria de ahora, en qué se diferencian las ferias que ustedes han hecho o hacen en el año. ¿Son cinco ferias al año? No, hacemos cuatro ferias al año. Yo creo que más allá de que ser distinta o no, porque no es ese el punto de hacer ferias diferenciadas, sino más bien hacer puntos de encuentro en donde la población puede en un solo mismo lugar encontrar la oferta total de viviendas en el mercado, de igual manera sentarse con los bancos y encontrar la oferta de financiamientos o de promociones que hay. Entonces hay un sinnúmero de cosas que es lo que nosotros tratamos de hacer. Pues hacer un encuentro familiar, de familia, de la redundancia, y que se facilite ese encuentro entre todos los actores, pues familia, oferentes de viviendas y la banca. Ustedes anunciaron una meta de vender 5.000 casas este año. ¿Mantienen esa meta? ¿Cómo va el proceso? Este año comenzó muy positivo, varias razones. Primero, es la continuación de un esfuerzo que se ha venido dando en el tema de vivienda y en la promoción y en la facilitación a la población a través de subsidio a la tasa de interés, a través ahora del subsidio a la prima, el bono a la prima, que desde el inicio del año se anunció una cantidad importante de bonos de hasta 2.000 dólares aplicados a vivienda de interés social. ¿Qué significa eso para un televidente que nos está viendo y está interesado en ir a la feria? Para la población, en términos simples, es de que si no tienes ahorro, no tienes ahorrado esos 2.000 dólares para comprar una casa, ya estás desesperado, ya querés tener tu propia independencia, autonomía, disfrutar con tu familia y tener tu propio espacio, y no tienes esa plata, no importa. Escoge el proyecto, siempre que sea sujeto al crédito, el INBUR, a nombre tuyo, le da al urbanizador los 2.000 dólares. Entonces, básicamente es moverte de manera inmediata a la casa sin tener que tener ese ahorro. Ese era un problema histórico, y es un problema histórico en países como el nuestro, donde el bajo ingreso no te permite ahorrar. Entonces, ya logramos eso y eso ha venido a incentivar. Nos gustaría que fuera más, pues, porque queremos, lo que nosotros le dijimos al gobierno es, ok, está bien, hay que poner una cantidad de bonos a la prima, pero nosotros, y nosotros a cambio, vamos a invertir en infraestructura, a construir de manera masiva, para poder lograr esos precios bajos, ¿verdad? Bueno, vos haces referencia a los salarios bajos que hay en Nicaragua y lo que impide que el mercado de alguna manera también crezca, como ustedes esperarían que creciera. ¿Le resulta fácil colocar estas 5.000 casas? No, no, no es una tarea fácil. Es decir, efectivamente esto ha sido, las características normales es sobre endeudamiento, la facilidad de obtener crédito ahora, no solamente a través de la banca, sino trajeras de crédito, o las casas comerciales como Guayama Gallo, ha hecho, pues, y ha incentivado que la gente desvíe prioridades por otras, consumo en general, entonces eso impide que puedas poder obtener un préstamo a largo plazo. Entonces eso es parte de la educación financiera, de invertir en patrimonio, invertir a largo plazo, son las cosas que hemos venido, y se han venido cambiando, lo que sí es bueno, pero el otro lado es bueno, sí, obviamente, el consumo, el país, ya vos ves un consumo fuerte, lo ves en carros, lo ves en motos, y también lo ves en vivienda, pues, entonces el consumo dinamiza la economía, y eso mantiene un país creciendo, pues, eso es importante. ¿Cuántas urbanizadoras trabajan ahora en esta feria? ¿Van a estar presentes en la feria? ¿Y con qué bancos están trabajando? Están todos los bancos, los cuatro bancos que han financiado, Banco BDF, BAC, Banpro, y la FISE, y estamos a la expectativa de que Ficosa se incorpore al mercado, a la oferta hipotecaria, lo cual también es una noticia, porque ya es dinero fresco que entra, a competir con la banca que ha estado ofertando tradicionalmente, estamos a la expectativa de que entre en el segundo semestre, y por el lado de los urbanizadores, pues, todos los tenemos, solo en viviendas de interés social, o beneficiadas por la ley, ya son más de 50 proyectos, a eso hay que sumarle los proyectos, arriba de 40 mil, 50 mil dólares, y obviamente los del segmento alto, pues, que hicimos una feria de inicio de año. Entonces, no, hay una oferta muy, muy interesante, muy positiva, yo decía anteriormente, que este ahora es el momento del comprador, o sea, el comprador ahora decide dónde vivir, tiene un músculo de negociación fuerte, ¿verdad? y obviamente invertir en la infraestructura también, para hacerlo más atractivo. ¿Y cómo se enfrentan a las denuncias que aparecen en los medios de comunicación, de gente que dice que ha comprado casas nuevas, y se queja de los materiales, se queja de que en la urbanizadora no hay agua, se queja de que en época de lluvia la casa se le inunda? Pues, yo creo que con el tema, lo último que mencionaba, nosotros, efectivamente, no podemos ir en contra del medio ambiente, puede ser una realidad que está ahí, lo que sí podemos es prevenir, prevenir el impacto que desastres naturales tienen, y ¿qué hemos hecho? Pues, primero, alianzas con las alcaldías, para poder, en conjunto, limpiar causas, mantenimiento de calles, etcétera, dos, sembrar, junto con alianzas con los bancos, o sea, forestar la área verde de los proyectos, ¿verdad? Tres, con la misma población, con los mismos residentes, sentarnos y, y en conjunto, trabajar para cuidar, porque también, no solamente es responsabilidad del desarrollador, esto es de los residentes, del municipio, en fin, esto es una responsabilidad compartida. ¿Y en el caso del agua? En el caso del agua, nosotros no somos, nosotros somos, nosotros lo que hacemos es invertir en la infraestructura, pero el que oferta el servicio, en este caso es en la cal, es como cuando se va a la luz, ¿quién es responsable? ¿El distribuidor o somos nosotros? Es el distribuidor en todo caso, o tal vez ni el distribuidor, tal vez el generador, pero obviamente, como nosotros somos los que damos la cara, como somos el medio, generalmente siempre se nos responsabiliza, pero, pero nosotros, lo que creamos es la infraestructura, y después de que cada institución pública, es responsable del servicio que ofrece, es el tema de la basura, es otro ejemplo, nosotros venimos diciendo, por ejemplo, que el tema de la basura, por ejemplo, en Ciudad Sandino, se paga muy poco, y eso tal vez está en contra de la ciudadanía, no lo debería decir, pero, si queremos un servicio nítido, eficaz, eficiente, pues, yo creo que vale la pena pagar un poco más, ¿verdad? si queremos exigir, hay que pagar la exigencia, pues. ¿Y qué le responden en estas ferias, y que se dan de la vivienda a la gente, cuando dice, bueno, me gusta este condominio, o esta residencial, o este proyecto, pero, ¿hay agua? pues, normalmente, es que, agua es, no puede vender un proyecto sin agua, eso, así es, punto, ¿verdad? Es decir, ese cuestionamiento, pues, no, no, no aplica, porque no lo comprarían, el tema, lo que sí hay que crear, es que ahora, obviamente, con la, con eso de que se están secando, los ríos, y demás, pues, hay que cuidar más el manto acuífero, pues, eso sí, pero eso es una responsabilidad de nuevo, es una responsabilidad compartida, pues. Entonces, la cita es, en el Crown Plaza? Sí, en el Crown Plaza, 16, 17, 18 de junio, y estamos incorporando en esta feria, que sí, podemos decir que es distinto, a los otros años, es que estamos haciendo una caminata, el domingo, con el cierre de la feria, a las 7 de la mañana, en la cual vamos a rifar una casa, a las 4 de la tarde, ese mismo día, en la feria, a todos aquellos que nos acompañen en la caminata, la caminata va a salir del Crown Plaza, va a llegar a Salvador Allende, ahí de vuelta, son 5 kilómetros, y el objetivo nuestro son varios, primero es promover el deporte, promover una actividad familiar, y segundo también, de alguna manera, disfrutar la vieja Managua, pues, generalmente todas estas actividades deportivas, se están haciendo mucho al sur de la ciudad, y nos estamos olvidando de un lugar, que también es bien bonito, y con lo que ha hecho el gobierno, se ha recuperado, pues, queremos también promover esa zona, y obviamente, pues, si participan mil, si somos dos mil caminantes, o corredores, y se rifa como incentivo, una casa, pues, la probabilidad de ganártela, es mucho mayor, una casa bien vale, la caminata en los 36 grados de Managua, absolutamente, vale la pena, en cualquier momento, vale la caminata, solo que eso es un sentido adicional, Muchas gracias Ricardo, y bueno, la invitación está hecha para todos los televidentes.